Hermanos hermanos, dispongámonos tierneamente en esta oración. Dirijámonos a Cristo Jesús que quiso nacer de la Virgen María y habitar en medio de nosotros. Para que se digne entrar en este lugar, bendecirla, bendecirlo por su presencia. Cristo el Señor esté aquí en medio de ustedes. Fomente su amor, participe en sus alegrías y los consuelen las tristezas. Y nosotros, guiados por las enseñanzas y ejemplos de Jesús, procuremos ante todo que este lugar que se va a bendecir nuevamente, desde este espacio se difunda ampliamente la fragancia y las enseñanzas de Cristo el Señor. Del Evangelio según San Luis dijo el Señor a sus discípulos. Cuando entren en una casa digan primero, paz en esta casa. Si en ese lugar hay paz, descansará sobre ellos su paz y si no volverá a ustedes, quédense en la misma casa.